Somos el futuro, somos el soporteo, somos la regula con las manos No importa el color, si la mezcla es amor, son personas lo que tengo A mi alrededor es mi dolor expresado en color Intentando escapar de este dedo acusador que me señala Impidiéndome volar, cortándome las alas Y es que vivo en el planeta más traidor que por la espalda me dispara Y es que se trata de mi vida, y pues en esa sala Me elevo a otro nivel cuando toco el pincel Entregando sobre el lienzo el detalle de un clavel Y es arte de mi forma parte, y porque no, que sea tu baluarte